Sec Education Group ha reunido a más de 180 expertos en la Universidad Camilo José Cela para debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación en su Global Education Forum durante el 8 y 9 de mayo en sus campus de Castellana y de Villafranca. Pues estamos convencidos de que el futuro de la educación pasa por la colaboración y con estos foros lo que pretendemos es primero aprender sobre esta convergencia de inteligencia artificial y educación y por otra parte crear nexos de unión, abrir proyectos para fomentar esa colaboración entre universidades y organizaciones educativas. Un debate sobre innovación en el que han podido expresar la urgente necesidad de transformar el modelo educativo con la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a determinar mucho de la manera en que interactuamos con el mundo. Es una especie de intermediario y de co-inteligencia para nosotros. Bajo el título Education Shaping the Future Keeping us Human se han presentado diversos casos de uso de la inteligencia artificial en los colegios internacionales SEC y en la Universidad Camilo José Cela. En este encuentro la inteligencia artificial ha sido el eje central de los temas a debatir ponente y copiloto específico en el ámbito educativo para que cualquier institución interesada pueda tener acceso a las conclusiones del foro. La inteligencia artificial está transformando el ámbito educativo al permitir la personalización del aprendizaje, automatizar la generación de contenidos y materiales educativos y facilitar la evaluación y seguimiento del progreso estudiantil. Un evento que ha dado diversas ideas sobre cómo debe ser el futuro de la universidad y cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado para los estudiantes y profesores.